En la Ciudad de México, armadas con todo lo que encontraron miles de mujeres que apoyan el aborto legal, chocaron con las agentes del orden en un zafarrancho que terminó con más de 50 heridas. Desde la capital azteca, Víctor Blasquez nos habla de lo que sucedió. Las calles de la Ciudad de México se convirtieron en campos de batalla. En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la marea verde como se les conoce, nuevamente inundaron las calles de la capital del país. Miles de mujeres a favor de la interrupción legal del embarazo marcharon del Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo, pero un muro de mujeres policías les tapó el paso y ahí comenzó el enfrentamiento. Ya no se mueva, aguante, aguante, ya no se mueva. Con martillos, bombas molotov, petardos y cohetones, las encapuchadas intentaron romper el cerco policíaco, lo que desencadenó una confrontación de mujeres contra mujeres que dejó como saldo 13 civiles y 14 policías lesionadas. No quedarnos calladas, subir la voz, que nos escuchen, que la gente sea en el gobierno, la gente con mentalidad retrógrada, machista. Abra los ojos y vea que pasan día con día muchas cosas en mayor o menor grado que nos afectan. Y como en las últimas marchas, no se reportaron personas detenidas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor del nuevo protocolo de actuación policíaco que ahora sí permite el encapsulamiento de los más radicales y pidió respetar en todo momento el libre derecho a la manifestación. No son protestas de muchas personas, no son grandes mítines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse. Lo que ha habido son actos de provocación. Hasta el momento la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca son las únicas dos entidades que permiten la libre decisión de la interrupción legal del embarazo. Un tema que ha dividido a todo el país. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.